Cierra tus ojos. Siéntate de manera cómoda, manteniendo la más erguida que puedas la espalda. Concéntrate nada más en el aquí y en el ahora. Lo único que importa eres tú y lo que estás haciendo y tu comunicación con tu ser superior y tu interior. Nada más importa. Esta es una meditación que está siendo canalizada. Los guías se comunican con nosotros a través directamente al subconsciente, a través de imágenes, de símbolos, de metáforas. Es una comunicación directa que no requiere ningún tipo de interpretación. El subconsciente sabe lo que está mandando de información y lo que está recibiendo. Acéptala y haz el cambio. Todo es para tu mayor bien. Ahora, visualiza o imagina que te vistes o te visten con un traje de luz muy especial. Este traje tiene poderes ilimitados, recursos ilimitados, inteligencia superior. Es un traje divino celestial que te va a ayudar a hacer tu trabajo mental y te protege ya desde ahora. Y en tu día a día, si llegas a requerir alguna ayuda especial, solamente recuérdalo y el traje se activa. Ahora ya con tu traje puesto, visualiza o imagina una puerta. Ya que estás del otro lado, cierra la puerta y al cerrarla, la puerta se desaparece. Ahora, observa el lugar donde te encuentras. Estás en un lugar, en el campo, no se ve civilización alguna a tu alrededor, ve solamente naturaleza y estás en una posición algo elevada. Ahora, no es precisamente una montaña, pero sí es en lo alto de algún relieve. Y ves qué es lo que tienes al frente de este lugar donde estás. Y es un camino que se aprecia maravilloso. Que deseas entrar y caminarlo porque hay una reja y una puerta, aun cuando sea en el campo. Y esta reja rústica, apenas compuesta por unas maderas y un alambre que sostiene para que se cierre y se sostenga con un pilote también de madera. Tiene un letrero ahí y dice, no puedes entrar si no tienes la llave para entrar. Te quedas con sorpresa porque no sabes a qué llave te refiere y qué se requiere para obtener esa llave o para encontrarla. Con letras más pequeñas, tienes que venir libre de situaciones que te encadenen al pasado para que puedas cruzar esta puerta, para que puedas encontrar la llave y abrirla. Y aunque no ves ningún candado y solamente un alambre que moviéndolo puedes abrir la puerta. Lo intentas y recibes una especie de descarga eléctrica que no te permite avanzar más y acercarte a la puerta. Volteas hacia tus lados y ves que el campo, el paisaje continúa, pero de forma un tanto limitada. También hay reja, también hay barda, es una barda de alambres o así parece. Tú sabes que aunque sea algo ligero, simplemente si no cumples con el requisito no lo vas a poder ni brincar, ni cortar, ni acercarte, ni nada. Tienes que limpiar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Yo quiero continuar por ese camino tan hermoso. Te dices a ti mismo, a ti misma. Y tienes un deseo imperioso de abrir esa puerta, de continuar, porque algo te dice que ya no regreses. Te dices que lo que te corresponde es avanzar, continuar, ya no hay marcha atrás. Puedes hacerlo, pero las consecuencias para ti no serán las mejores. Volteas a ver qué es lo que hay atrás. Y atrás ves una especie de valle, no muy grande, pero es un valle y está abajo del nivel donde tú te encuentras. Tiene diferente profundidad según sea tu percepción. Puede ser de varios cientos de metros de profundidad o puede ser apenas algunos centímetros. Pero es un valle que se encuentra por debajo de donde tú estás y está circundado por montañas. No hay forma de que nada que llegue ahí de forma líquida se pueda ir a ningún lado. Te produce cierta extrañeza a ese valle. ¿Qué significa ese valle para ti? Y aparecen frente a ti como flotando, levitando, un grupo de mujeres hermosísimas. Y te dicen que ellas son la representación de las diferentes diosas que en las diferentes culturas de este mundo se han manifestado o que las tienen como referencia de cosas buenas y maravillosas. Estas diosas que las tienen como referencias para ayudas especiales, como guías espirituales, etc. Estas diosas que la representación de la energía femenina pura en su más alto nivel. Estamos aquí, dicen, para ayudarte a hacer el trabajo que tengas que hacer y continúes por ese camino que deseas avanzar. Se quedan atrás y a los lados de ti formando como tu séquito. No te puedes mover hacia ese valle porque implicaría caer en un espacio en el que probablemente de ahí no puedas salir. Ni un solo paso en la dirección hacia ese valle. Entonces, sabes que para que puedas avanzar tienes que rellenar ese valle. Algo te dijo que así es y que es lo que tengo que hacer. La primera de las diosas que se te presentaron como ayuda, te pide que cierres los ojos y que recuerdes cualquier situación que en el presente estés viviendo o cualquier situación del pasado que te haya lastimado, que te haya afectado, ya sea porque se comportaron de manera equivocada contigo o porque tú te comportaste de manera equivocada con alguien o porque los resultados obtenidos no fueron los esperados o porque se vivieron situaciones difíciles, dolorosas, etc. Pero fueron situaciones que no te mantuvieron en estado vibratorio elevado, sino más bien en baja vibración, con tristeza, con preocupación, con enojo, con desesperación, etc. Te dice, te doy unos segundos para que esas imágenes que vengan ahorita, esas personas o esas situaciones que te vengan como recuerdo, las tengas bien claras y lo que has experimentado o experimentas al estarlas recordando. Mientras estas diosas se unen en sí formando un círculo alrededor de ti y te están enviando con sus palmas de las manos rayos de luz especiales para ayudarte en esta reflexión. Ahora te dice, abre tus ojos y te dicen que observes el valle, ese valle que estaba seco y árido en un principio, ahora se le ve algo de agua que llegó y te dicen que esa agua contiene todas esas emociones negativas de baja vibración que experimentaste o que has experimentado derivado de la situación que vino a tu mente. Tu caso es particular, ¿son acaso nada más unas gotas o casi llenas de ese valle? No importa, eso es lo que menos importa, lo importante es que haya líquido ahí porque quiere decir que salió lo que tenía que salir. Ahora se acerca y se pone frente a ti otra de las diosas, un ser hermoso y angélica como nunca habías visto. Y lo que ella te pide es que venga a tu recuerdo, a tu memoria, cualquier que saques de tu memoria, cualquier recuerdo de cualquier persona con la que te hayas vinculado, con quien estés vinculado o con quien estés vinculado o vinculada, que te provoque, que no estés en paz, que no seas feliz, que no te guste tenerla en tu presencia, en tu experiencia de vida o que no te haya gustado por todo lo que te causó. Y que estuviste o estás vinculado o vinculado o vinculada a ella, pareciera como si fueran lazos de por vida. Y que tan solo recordarla o pensar en ella, esta persona te sigue provocando malestar. Cierra tus ojos, te dice, y puede ser que venga a tu mente una o varias personas durante el tiempo que te dé para que vengan a tus recuerdos esos vínculos equivocados. Te quedas en silencio y con los ojos cerrados y observa qué imágenes y qué recuerdos vienen a ti. Las ansiosas te siguen enviando luz y además están elevando unos cánticos especiales que te hacen como que te sacudas una vibración algo especial. Como si te estuvieran sacudiendo para que salgan esos recuerdos, esas imágenes. No importa qué rol juegue o haya jugado en tu vida, simplemente te causó pena, dolor. Sentiste odio, enojo, rines, resentimiento, lo que sea que no sea amor. Sentiste odio, es importante que aparezca. Ahora te piden que abras los ojos y ves que a ese valle es como si te hubieran conectado varias salidas de drenaje y están cayendo de ahí, de esos tubos, un líquido de todos ellos que están yendo ahí a dar a ese valle que cada vez ya no se ve, sino que ya solamente se ve un cuerpo de agua y está llegando y ahora inclusive hasta te llega un olor fétido desagradable. Ese líquido del que se está llenando ese valle es un líquido nocivo, sucio, pero ahí está. Ahora se acerca otra de las diosas y te dice También has tenido vínculos o tienes vínculos con situaciones tuyas equivocadas, con ideas equivocadas, con formas de actuar equivocadas. Te has resistido a cambiar. Has insistido en caer en acciones y actitudes que te provocan daño y conscientemente sabiendo que te provocan sigues o has seguido llevándolas a cabo y te has limitado, te has detenido, haciéndote como una especie de cerco alrededor de ti que te inmoviliza porque simplemente te has resistido a cambiar. Te has resistido a cortar con esas formas de ser equivocadas, esas formas y esos pensamientos limitantes que te mantienen con ataduras al pasado, no solamente al pasado tuyo sino al pasado de tus ancestros. Esas enseñanzas de ideas equivocadas y formas de ser equivocadas. Todas eso que te ha limitado y que no te ha permitido avanzar eso también lo tienes que cambiar. Te pide que cierres los ojos y que vengan a tu mente lo que vaya viniendo está bien como lleguen. No te detengas a analizar, simplemente llegan y déjalas pasar y llegan y déjalas pasar y si se repiten, déjalas pasar. Todo lo que llegue en este momento es importante y es muy bueno que llegue. Revisa en el pasado que te ha detenido, que te ha limitado y en tu día de hoy, en tu hoy que te limita, que te ha detenido lo que vaya llegando así está bien. Ellas vuelven a mandarte luz y con sus cánticos te están ayudando a que vengan esos recuerdos te están sacudiendo literalmente y tú vas sintiendo esa diferencia dentro de ti como que esa carga tan pesada que traías sin darte cuenta porque te habías acostumbrado a ella se estuviera desapareciendo y te sientes ligero, ligera, libre y te vas sintiendo cada vez más feliz y más en paz y vienen los recuerdos y deja que fluyan más todavía te piden que abras los ojos y ves como algunos tipos de riachuelos empezaron a aparecer y desembocan en ese cuerpo de agua que ya está completamente formado que pareciera como si estuviera a punto de derramarse en algún lugar que tiene una especie de compuerta es como si esto fuera una presa y están llegando ahí esos pequeños riachuelos con aguas que también no se ven muy limpias más bien se ven turbias y ahora todas estas diosas te piden que limpies todo ese espacio y para limpiar ese líquido te tienes que sumergir en él y sientes un rechazo absoluto para hacerlo recuerda que traes tu traje puesto que nada ni nadie externo a ti te va a afectar y aviéntate un clavado en ese cuerpo de líquido al cual no se le ve el fondo y está oscuro oscuro completamente con una temperatura del agua muy baja está muy frío y entonces estando aquí te pides ayuda ayuda a la luna te dices que te ayude a limpiar este espacio y la luna que es una luna llena y hermosa se pone de manifiesto y envía su rayo de luz a este cuerpo de líquido y tú empiezas a recibir directamente ese rayo de luz y con todo tu ser con las propiedades que te proporciona este traje empiezas a mandar esa luz desde ti completamente iluminado e iluminada por la luna a todo este cuerpo de líquido especial y giras giras con fuerza creando remolino siendo tú en el centro de ese remolino y haces que todo este líquido se mueva y se haga una especie de batido con la luz de la luna que tú estás enviando y que está llegando directamente simplemente dentro de este cuerpo de líquido cierras tus ojos y giras 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 sabiendo que estás haciendo esa limpieza porque tu traje además te está proporcionando otras energías que te van a ayudar a hacer esta limpieza a romper con estos vínculos a limpiar este pasado y ves también como alrededor de este cuerpo de aguas se acomodaron todas esas diosas y están enviando también su propia luz y están colaborando en este trabajo haciendo la limpieza junto contigo vuelves a cerrar tus ojos y continúas con el movimiento liberándote y dices ahí y lo gritas y lo aceptas y lo reconoces fluyo y acepto los cambios sin resistencias fluyo y acepto los cambios sin resistencias fluyo y acepto los cambios sin resistencias todo lo que pasó pasó porque así tenía que ser de acuerdo con las diferentes circunstancias en las que yo estaba fue para mi mayor bien porque fueron momentos de aprendizaje de crecimiento y lo único que importa de todo eso es ese bien que me dejó todo lo equivocado se limpia ahora eso simplemente sucedió como marco a esas experiencias de aprendizaje vividas y ahora todo lo que viva de recuerdos del pasado serán solamente estos aprendizajes el dolor desaparece el sacrificio desaparece las limitaciones desaparecen solo el bien del pasado está en mí y lo recetas fuertemente y con voz muy alta solo el bien del pasado es lo que queda en mí del pasado solamente queda en mí el bien el aprendizaje la luz me fortalece y me empodera y yo continúo el pasado deja de existir abres tus ojos y te das cuenta de que ahora lo que hay a tu alrededor es un agua cristalina hermosísima preciosa con una temperatura maravillosa y es una delicia estar aquí las diosas que se encuentran alrededor se echan un clavado y vienen a nadar junto a ti y la luna ya se desapareció ahora lo que hay es un sol hermoso la luz en el exterior brilla de manera esplendorosa y tú entonces después de darte un baño en estas aguas cristalinas curativas purificadas sanadoras sales de este cuerpo de agua y vas hacia la puerta que era tu objetivo cruzar y te das cuenta de que ya no hay ninguna puerta ni ya hay rejas ni hay barda ni nada el camino está despejado ya estás dentro de un camino hermoso y de luz voltea y ve hacia atrás todo un paisaje hermosísimo en el en el cual puede estar o no puede este lago del que acabas de salir pudo haber desaparecido también y si no forma parte de ese paisaje maravilloso te volteas y continúas por el camino que tú querías continuar y das tus primeros pasos pero antes te detienes volteas a ver a las diosas y les pides que te acompañen y ellas con gusto se acercan a ti formando tu séquito de compañía amorosa que siempre está y estará contigo con esta sensación de libertad y de empoderamiento haz una respiración muy profunda agradeciendo profundamente a los guías que te llevaron a hacer esta maravillosa limpieza y principalmente agradeciéndote a ti por haber estado aquí para canalizarla y hacerla posible haz otra respiración profunda y de manera muy muy suave regresando al aquí y a la ahora toma tu tiempo para hacerla para abrir tus ojos lentamente suavemente